¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Fallout 76 Con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae otro pequeño video de farmeo Que está en mi parte de tips y trucos que tanto les está gustando Y el día de hoy les voy a enseñar como pueden farmear tanto el plomo, tanto el acero y también el plástico Cosas que necesitaremos tanto para poder mejorar nuestras armas, repararlas y también para poder hacernos servoarmaduras Entonces son cosas que necesitaremos o incluso reparar nuestras servoarmaduras Entonces pues bueno ya les estoy mostrando el primer lugar al que vamos a ir Les recuerdo que cualquiera de estos tres lugares a donde vamos a ir Una vez que hayan tomado todos estos objetos se salen del juego Y al volverse a meter o simplemente se van al menú principal para ser más exactos Y al volverse a meter habrán cambiado de servidor y estarán muy cerca Para volver a venir a estos lugares y volver a tomar estos objetos En el caso del primero que estamos haciendo que es el plomo Vamos a irnos justamente aquí enfrente en donde vamos a encontrar todas estas bolas de golf Y esto es mucho pero mucho plástico Y aquí lo pueden farmear fácilmente Los enemigos son de nivel 3, nivel 5 Entonces aunque tú seas un nivel 4 o un nivel 2 Que es algo que haces prácticamente al salir de la bóveda y eres nivel 2 Pues puedes venir para acá, muy sencillito de hacer Ahora te voy a enseñar otro lugar en donde aquí en la cima del mundo podemos encontrar dos Este... al mismo tiempo vamos a encontrar Pa 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 pues dos ítems que te pueden servir Uno va a ser el plomo y otro va a ser el acero Y es muy sencillo, es tan sencillo que hasta parece ridículo También vas a conseguir un poquito de experiencia Y cuando digo poquito es en serio amigos muy poquito Siempre y cuando ya sea nivel 22 y tengan esa mejora Porque si no, no la van a poder usar Posiblemente lo único que no me gusta de este es que van a tener que usar el perk de defensa del hogar Que recuerden que lo consiguen en el nivel 22 Ya lo pueden utilizar antes de esto está desbloqueado Por si tratan de venir antes y no lo pueden conseguir Pero bueno, de ahí en fuera es muy bueno Simplemente nos vamos a ir a este lugar Vamos a quitar estas pequeñas trampas Las desarmamos o desactivamos para así decirlo Nos quedamos con todo ese material Y lo que me gusta mucho de este lugar es que aquí luego luego tenemos un arma para desarmarlo Y o desaguarlo o desmantelarlo como prefieran verlo Y aquí ven cuanto plomo y cuanto acero conseguimos Es bastante nada más por entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir En unos que les gusta media hora ya tienen unos 400, 500 de acero Es bastante si me lo preguntan Y ahora vamos a ir al último lugar donde también pueden conseguir bastante plomo Que es en la parte de aquí abajo en la estación de bomberos Entonces aquí, bueno en el lugar anterior puede que haya problemas Porque luego salen supermutantes, luego salen necrófagos Que ya son de nivel 25 en adelante Aquí es un lugar seguro, hasta eso al menos que haya un evento que se active Pero si no simplemente van a irse por este camino Vamos a ir al gimnasio del camión de los bomberos Que es justamente aquí Y aquí van a encontrar varias pesas las cuales van a poder tomar Luego aquí también lo que me gusta mucho de este lugar Es que hay un lugar en donde también los vamos a poder desaguar Ya sí que no nos pesen tanto Porque si no, ya ven, ahorita ya pasé mi límite Ya dicen que ya estoy sobrecargado Y eso que tengo de espacio como 50 Y con 2 pesitas pues ya se me fue Pero una vez que usé lo del plomo Listo, se va todo eso y ya está Entonces amigos, espero que les haya gustado este video Si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece Me encanta recibir sus comentarios Que me sigan pidiendo más videos como estos En donde les enseño como farmear diferentes materiales dentro de Fallout Como voy encontrando las formas se los voy trayendo Sé que me están pidiendo algunos materiales Los tengo consciente Nada más denme chance Porque no he encontrado como que maneras efectivas Que yo realmente quería decirles Aquí esto es lo que merece hacerse un video Porque es fácil y sencillo para ustedes Como en el caso de estos Te recuerdo que en la descripción de este video Encontrarás la lista de Fallout 76 Donde encontrarás todos los videos que hice Como siempre yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo en cualquier otro video que tengas de Fallout 76 O cualquier otra guía Que estés muy bien y hasta el siguiente video Bye Bye Subtitulado por Jnkoi